Luego de una intensa final, el Nacional se coronó campeón de la Copa Ecuador al vencer a Independiente del Valle. Teo Pozo está en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde se disputó el partido. Luis, y el cuadro de El Nacional se ha consagrado como campeón después de 18 años. Su último título había sido en 2016, y acá en esta cancha, en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, y el cuadro de los puros criollos derrotó por la mínima diferencia Independiente del Valle en un partido muy apretado. A los 15 minutos, un centro de Ordóñez por derecha ocasionó la falla del guardameta Ramírez. En el juego aéreo se impuso Alejandro Cabeza, y después salvaba Carabajal, el zaguero central de Independiente del Valle. A los 16 minutos, un córner a favor del Nacional terminó con contraataque de Independiente del Valle, con jugada de Kenny Arroyo, de Medina también participando, y del jugador Joao que remataba a Ortiz muy cerca de la portería. Contraria, defendida por Cabezas a los 24 minutos, nuevamente otro contraataque después de un córner, y Kenny Arroyo que fallaba su remate, se iba muy cerca del palo defendido por el equipo de El Nacional. A los 33 minutos, en cambio, Jorge Ordóñez en el mano a mano falló y no pudo resolver. Pudo haber sido el primer gol para El Nacional, pero estuvo también atento el guardameta Ramírez. Pero antes del cierre del primer tiempo, al minuto 43, se va a venir el único tanto del encuentro. Con este cabezazo de Bedoya que rechazaba, lo encuentra habilitado a Loco Cortesi, exjugador de Independiente del Valle, formado en IDB, que resolvía aguantando la marca de Richard Junque para derrotar a Moisés Ramírez, y de esa manera se marcaba el 1 a 0 para júbilo de los más de 25 mil espectadores que acudieron al escenario deportivo, la mayoría en un 90% hinchas del Club Deportivo El Nacional ante la resolución de una de las figuras que ha tenido el equipo del entrenador Marcelo Zuleta. Sí, se ha consagrado el Loco Cortés con este tanto para darle el título al Club Deportivo El Nacional. Y después, en el segundo tiempo, un centro de Kenny Arroyo fue controlado de manera fácil al minuto 60 por el arquero Cabezas, y al minuto 66, el jugador Zárate que había ingresado a la variante se perdió un gol solo con golpe de cabeza. El partido en la segunda mitad fue muy friccionado, Independiente del Valle no pudo abrir el marcador, se dedicó a defenderse con orden el cuadro del Nacional y llegó el pitazo final para consagrar a uno de los grandes del fútbol ecuatoriano. 18 años después, el cuadro del Nacional gritó campeón en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. ¡Gracias!